Acaba el curso y para los alumnos que han finalizado segundo de bachillerato la época de estudio no cesa y es que arrancan las pruebas de acceso a la universidad la EBAU cuatro comunidades han comenzado este lunes y el resto lo irán haciendo a lo largo de los próximos días los nervios repasos de última hora y las noches en vela frente a los apuntes son la tónica habitual de estos días miles de estudiantes de toda españa se enfrentarán a lo largo del mes de junio a las pruebas de evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad cantabria madrid la rioja y murcia son los primeros territorios en realizar la prueba este lunes 5 de junio ya esta cita los estudiantes acuden con una carrera en mente ingeniería de datos ingeniería biomédica en la politécnica estoy entre magisterio enfermería o sea que y con una estrategia de estudios en principio pienso en estudiar por las mañanas asignaturas de teoría y por las tardes de práctica y es que los expertos señalan la importancia de la planificación limitar muy bien esas horas esos tiempos en los que no vamos a poner porque muchas veces si nos damos un empacho de estudio de cuatro o cinco horas el tema de retención no es el adecuado los nervios el estrés y la ansiedad pueden traicionar a algunos alumnos pero recomiendan no recurrir a la medicación y emplear otros métodos por ejemplo tomarse una tila o una manzanilla en la noche si así no nos ayuda a relajar o bajar un poquito no el tema de la intensidad y los nervios y sobre todo el día antes del examen tomarlo con calma porque las cartas ya están dadas dos Gracias.